Música Parecía todo tan fácil Estar encerrado al principio no fue un problema Podía mirar hacia las calles Donde solo podía ver un vacío desolador No era una molestia Porque podía apreciar todo lo que tenía a mi lado De mi casa Los primeros días aprendí a ser feliz Con lo que tenía junto a mi Y que siempre estuve junto a mi Hasta que miré más allá Y pude ver como el tiempo iba pasando Mientras yo seguía a guardar en mi mismo Me daba cuenta que esto no terminaba más Y me parecería que terminaría O al menos Tendría un final próximo Lo que disfrutaba ya no me hacía feliz Por lo que comencé a sumergirme en una pantalla Noches enteras Buscando escapar de esta maldita realidad Tan absurda Que me hizo perder el sentido Mi mente Mi mente ya se encontraba a la deriva Sin un rumbo Parada mientras era consumida Poco a poco Como un frágil trozo de papel Que era destruido Esto hizo que las cosas que amaba Ya no sea lo mismo Ya nada era lo mismo Pero al fin después de un largo tiempo Todo terminó O solo la cuarentena Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Floodía No es lo mismo Lo mismo Ya no es lo mismo Que me hicieron Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Es que es muy divertido Para la aventura